Música Un cordial saludo a toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y el país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión que como hemos dicho tiene como propósito y como fin contribuir al debate ciudadano a través del análisis de temas y problemas que tienen que ver con el acontecer local, regional, nacional e internacional. En las últimas dos columnas he venido analizando el tema de financiamiento estructural de la Universidad Pública en Colombia, de financiamiento que ha permitido que desde el sistema universitario estatal colombiano emprendamos una iniciativa de reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30. Artículos que son los que han desfinanciado a la universidad pública y que es necesario en consecuencia hacer esa reforma de esos artículos de la ley. Y para ello hemos construido un modelo de esa iniciativa que estructura los componentes y los factores necesarios para que esa reforma sea sostenible. Por ello en la primera y en la segunda columna, particularmente en la primera, analizamos cómo las transferencias de la Nación a las universidades es inferior a los costos de funcionamiento y en la columna anterior trabajamos los elementos de ese modelo que ha conducido a la desfinanciación de la universidad pública. Y en el día de hoy vamos a trabajar los componentes del modelo de financiamiento del sur. Es decir, con estas tres columnas hemos tratado de generar, hacer una lectura que permita la comprensión de las razones y motivos que han generado el desfinanciamiento de la universidad pública y que justifican la iniciativa que hemos emprendido desde el SUE en todo el país. Estamos recorriendo el país en cada una de las regiones donde el SUE está estructurado por capítulos y cada capítulo representa una región del país. Ahí estamos reuniéndonos con congresistas de esa región, con los rectores, con los líderes sindicales, tanto de ASPUS, Intraunicol, los dirigentes estudiantiles, actores de la sociedad civil, con el propósito de dar a conocer esta iniciativa de reforma del artículo 86 y 87 y las razones que hemos venido analizando de por qué esto es imperioso, por qué esto es impostergable. Es decir, esta es una reforma que no se puede aplazar. Así que ese ejercicio pedagógico de ilustración y de conocimiento de esta iniciativa es la que hemos venido divulgando. Así que me permito entonces hacer el análisis de esta tercera columna que tiene que ver precisamente con el desfinanciamiento estructural de la universidad pública para que la ciudadanía y los actores de la comunidad universitaria tengan una visión amplia de lo que consiste precisamente la iniciativa que estamos emprendiendo y las razones que le dan vida a esta iniciativa de reforma. Componentes del modelo de financiación del sistema universitario estatal El modelo propuesto por el SUE lo conforman componentes y factores. Los componentes del modelo de financiación de las universidades públicas están constituidos por recursos que llegan a la base presupuestal y los recursos para inversión. Estos componentes están determinados por varios factores. Los aportes de la Nación y entes territoriales del presupuesto de funcionamiento orientados hacia el crecimiento sostenible del presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas. La asignación de recursos de este factor costa de cuatro variables. Uno, presupuesto actual de aportes Nación y entidades territoriales ajustados por el Índice de Costos de la Educación Superior ICE. Dos, presupuesto asignado por costo de los nuevos puntos docentes derivados de la aplicación del Decreto 1279 del 2002. Tres, presupuesto asignado para la vinculación docente y administrativo para cierre de brechas de calidad. Y cuatro, presupuesto para el funcionamiento derivado de las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo que impactan las finanzas y fuentes de financiación de las universidades. Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado al crecimiento sostenible y con calidad de la cobertura de estudiantes matriculados en las universidades públicas. Los costos asociados al aumento en el número de matriculados en cada uno de los niveles de formación en las universidades públicas se derivarán de una metodología que deberán ser construidas por el SUE y el Ministerio de Educación Nacional que permita estimar los costos reales asociados a la formación de calidad en cada una de las universidades. El modelo establece que el presupuesto aprobado para aumento de cobertura por universidad equivaldrá al ingreso per capital de funcionamiento ponderado por tipología de la formación en pregrado siempre y cuando este valor sea superior a la mediana del costo per capital ponderado de la formación de las universidades acreditadas del sistema universitario estatal. Factor 3. Conformado por el presupuesto para cierre de brechas institucionales. Este factor del modelo de asignación de recursos está orientado en la actualidad al cierre de brechas existentes en las universidades diferentes al aumento de plazas docentes y administrativas incluidas en el factor 1. Para ello, se destinarán unos recursos durante el periodo de 10 años principalmente orientados a funcionamiento y una parte para inversión en aquellas instituciones que presenten falencias de calidad y cobertura. Estos aportes serán apropiados sobre la base de programas de mejoramiento establecidos por cada universidad los cuales serán formalizados ante el Ministerio de Educación. Dichos planes deberán hacerse corresponder en alcance con los periodos de los planes nacionales de desarrollo. El factor 4 lo conforma el presupuesto de la Nación para inversión. Este factor está orientado a la disposición y el crecimiento de los recursos de inversión dirigidos a la base presupuestal y derivados del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. En adelante, estos recursos, además de conservarse en las condiciones actuales por universidad, se ajustarán por el índice de costo de la educación superior, ICE. Aquí están plateados los componentes y los factores del modelo que estructura la iniciativa de reforma del artículo 86 y 87. Como hemos nosotros planteado en el análisis a manera de contexto, las transferencias de la Nación a las universidades es inferior a los costos de funcionamiento y de crecimiento de las universidades. Eso, en los últimos 30 años, es decir, desde 1993 a hoy, ha generado un problema estructural de desfinanciamiento de la universidad pública. Porque el indicador de transferencia que ha caracterizado a la universidad pública, es decir, los recursos que envía la Nación a las universidades, está determinado por el IPC. Ese es el indicador de transferencia. Año a año. Y lo que nosotros hemos probado desde el SUE es que nosotros hemos crecido cinco puntos por encima de ese indicador de transferencia. De ahí entonces el desfinanciamiento estructural. Pero este modelo que nosotros estamos proponiendo, que es el ICE, es el índice de la ganasta educativa, lo que hace es incorporar, incluir factores que el actual indicador de transferencia no tiene. ¿Cuáles son? Vinculación de profesores. Es decir, por el desfinanciamiento estructural de la universidad pública, nosotros, en las universidades, nos ha tocado soportar la oferta académica con docentes catedráticos y ocasionales. Eso ha generado que el número de docentes de planta haya disminuido en la universidad pública en Colombia. ¿Qué estamos planteando en este proyecto de reforma? Que se incluye ese factor. Incluir ese factor implica que se vinculen 3.000 nuevos profesores de planta en los próximos 10 años en las universidades públicas de Colombia. Ese es un factor importante que no excluye el actual indicador de transferencia. Dos, que se asuma el 12 de 39. El decreto ley 12 de 39 es el decreto que permite que los profesores universitarios puedan incrementar su salario con base en la producción académica que genera. Pues bien, cuando se expidió este decreto ley por parte del gobierno no le dieron financiación y le tocó asumirlo a la universidad con los mismos recursos de transferencia. Eso ha profundizado el desfinanciamiento. ¿Qué estamos proponiendo? Con la iniciativa de reforma del artículo 86 de la ley 30 que se asuman los costos de financiamiento del decreto 12 de 39. Otro factor que estamos proponiendo que hoy no se incluye cobertura. Estamos proponiendo que en los próximos 10 años se incremente la cobertura de estudiantes universitarios en 120 mil. ¿Por qué? Porque ese es un factor que ha pesado mucho en las universidades. Nosotros del año 1993 teníamos 162 mil estudiantes matriculados en las 32 universidades públicas. Hoy, 30 años después, tenemos 620 mil. Es decir, crecimos en cobertura y eso implicó unos costos inmensos en el funcionamiento institucional que el Estado no transfirió. Por ello, nosotros estamos planteando de que se debe incrementar cobertura y el ICE cobijaría digamos los costos de esa cobertura que la soportaría el Estado en sus transferencias. Igualmente, lo que tiene que ver con vinculación de personal administrativo. Al igual que el personal docente, el crecimiento de las universidades ha demandado personal administrativo que necesitamos las universidades públicas. Así que, como ven ustedes, esta iniciativa de reforma del artículo 86 y 87 de la ley 30 del 92 contempla estos componentes necesarios que el actual mecanismo de transferencia que es el IPC no contiene. Y allí radica en gran medida esa situación deficitaria que ha impedido que la universidad pública pueda tener un equilibrio en su desarrollo institucional. pero a la vez hacer posibles estos componentes en el nuevo indicador de transferencia que sería el ICE generaría un cierre de brechas en las universidades y eso es uno de los grandes males con los cuales también hemos venido soportando la universidad pública las grandes desigualdades que existen entre nosotros producto precisamente de que hay unas brechas de calidad más fortalecidas en unas que en otras. Entonces, este indicador también tiende en el fondo a cerrar esas brechas de calidad. Así que estos son los argumentos con los cuales nosotros hemos venido tramitando esta iniciativa. ¿Qué buscamos con ello? Pues crear la mayor sensibilidad posible a través de un ejercicio dialógico que permita el entendimiento de la problemática. Entender esta problemática es comprenderla y por supuesto que esto requiere en su trámite legislativo en el Congreso de la voluntad política. ¿Sí? ¿Y por qué estamos en esta iniciativa en este momento? Porque nosotros con este gobierno con el gobierno del presidente Duque llegamos a un acuerdo histórico importante en el cual se reconoció estos faltantes y el gobierno del presidente Duque le inyectó a las universidades públicas recursos. Por eso, en el año 2019 nos adicionaron 3.0 adicionales al IPC. En el año 2020 nos adicionaron 3.5 adicionales al IPC. En el año 2020 4.0 adicionales al IPC. en el año 2021 4.5 adicionales al IPC y en el año 2022 el próximo año el cuatrenio es el acuerdo con este gobierno 4.65 adicionales al IPC. Esos recursos, esos puntos adicionales al IPC es el reconocimiento de esto que el SUE ha venido planteando. Es decir, nosotros hemos crecido por encima de lo que nos transfieren. En consecuencia, en el año 2023 el escenario es incierto. No habría continuidad de esos recursos adicionales que en estos cuatro años nos ha permitido fortalecer, contribuir al cierre de brechas y el escenario del 2023 es incierto. En consecuencia, es necesario hacer la reforma y que esa reforma concite el mayor consenso posible ¿de quién? Del país político representado en el Congreso. Necesitamos la voluntad y por supuesto del gobierno. Nosotros hemos hecho todo el análisis financiero que esto implica. Es una propuesta que en el fondo implicaría que en el año 2023 tengamos lo que hoy tenemos el 4.65 adicional al IPC. Entonces, en eso consiste la iniciativa que del sistema universitario estatal hemos emprendido y que esto tenga la claridad suficiente, el análisis suficiente porque esto no es un asunto sesgado ni caprichoso, es una necesidad prioritaria que permitiría que la universidad pública alcance su sostenibilidad en función de lo que el país requiere, de lo que las regiones requieren en materia de acceso a su educación superior. Así que con estas tres columnas que hoy finalizo, lo que pretendía hacer era generar un ejercicio ilustrativo pedagógico puesto a consideración de la ciudadanía para el debate ciudadano, para la comprensión ciudadana, para que se forme una idea clara de por qué hoy el sistema universitario estatal ha emprendido esta iniciativa y por qué requiere del apoyo de los actores involucrados. Muchas gracias. 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 Gracias.